Música Muy bien, aquí seguimos en las calles de Mocoa caminando, vamos a ir a visitar a un amigo que me encontré el otro día y resulta que es un gran artista En la casa de él se confluyen lo que es la magia, el color, la creatividad, todo el arte y hoy quise venir a visitarlo para conocer un poco más sobre su trabajo, conocer su taller averiguar algunos aspectos de su vida profesional, de su vida artística y que ustedes amigos también puedan conocer otras manifestaciones culturales que se viven acá en el departamento del futuro Yo me dijo que vivía en un sitio que se llama Malparqueados A propósito, aquí estamos llegando al lugar que se llama Malparqueados Bastante curioso el nombre, a mí me parece curioso Bueno, quiero saludar a todos los amigos que se han inscrito al canal, que nos han enviado sus mensajes, sus saludos Muchísimas gracias Estamos llegando aquí al sitio, vamos a buscar al artista oriental por acá Aquí pueden mirar ustedes algunos de los cuadros que se ha elaborado Esto es típico del departamento del Puerto Mayo, es una fruta que se llama Chontaduro Gracias acá en la selva amazónica Hola, cordial saludo ¿Cómo estamos? Hola ¿Todo bien? Bien, bien Me alegra mucho ¿Cómo va el trabajo? Bien, excelente Bueno, estoy buscando a César Fernando Caicedo Benjía, ¿dónde lo fuese? Sí señor, está en nuestro taller Está por acá Bueno, vamos a pasar entonces a buscarlo al taller Al artista, me entré por acá, por este lado Y allá al fondo pueden mirar también el rostro de Jesucristo Que es otro de los cuadros que ha elaborado César Fernando Miren qué belleza Esta es una de las obras que tiene el maestro César Fernando Caicedo Benjía Hermoso definitivamente ese cuadro que tenemos la oportunidad de apreciar acá Vamos a entrar al taller del maestro Como pueden mirar está en su trabajo Precisamente aquí en su taller Donde surge toda la magia El arte, la creatividad Todo el talento de la artista Fusumayase Vamos al ritmo Ritmo de salsa entre otras cosas Vamos a dialogar con él en este momento Bueno, yo saqué un momento al maestro César Fernando De su taller Le he robado unos minutos de su tiempo para que hable con nosotros Para los seguidores del canal ¿Qué tal maestro? ¿Cómo va el saludo? ¿Cómo va Luchito? Bienvenido Bien, sí, bien, muchas gracias ¿Cómo va ese trabajo? Todo bien, todo bien Dándole un buen Ah, bueno, sí, verdad Oiga, cuando uno entra acá al taller Se sorprende uno De ese cuadro hermoso Que hoy lo tenemos acá A nuestras espaldas Porque yo le pedí Entre otras cosas El favor de que lo trajéramos acá Porque el otro cuadro está Está comenzando Pero yo quiero que conozcan Sí, un poco Miren ese Acompañados del rostro de Cristo Acá Entonces Bueno, César Fernando Yo quiero que le cuente A todos los seguidores del canal Un poco de su historia ¿De dónde es usted? ¿Cómo nace ese talento para la pintura? Bueno Primero que todo Pues gracias por la visita Por la entrevista Y Bueno, yo soy Pues de acá de Mocoa El nativo Mocoano 100% Soy el mayor De tres hermanos Hijo de Rosario Mejía Paisana suya Sí, claro Lo que nos conoce Don Rosario Y mi papá Omar Caicedo Él es de Sotomayor Anariñense y Putumayense Tiene usted en sus ancestros Sí, él es nariñense Ah, excelente Venimos de las tierras Sí, 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 claro Y no, el gusto por la pintura Lo tengo desde niño Desde niño Desde que estaba en la escuela Siempre me ha gustado dibujar Pintar O sea, siempre lo he tenido Solo que pues No me fui por ese lado como tal Bueno, a propósito Usted es ingeniero ambiental, ¿no? Soy ingeniero ambiental Pero combina Combina la parte de la ingeniería ambiental Con el trabajo de la pintura O cómo hace Pues en esos momentos Digamos que no Porque estoy dedicado 100% a la pintura Pero sí En algún momento Digamos Se podrá Se podrá hacer Una combinación De las dos cosas Yo soy ingeniero ambiental Egresado del ITP De la primera promoción De profesionales ¿Y cuánto tiempo ejerció la profesión? Ya llevo graduado 11 años 11, 12 años Ah, excelente ¿Y cómo fue ese proceso O esa transición De dejar la ingeniería ambiental Para dedicarse lleno a la pintura? Pues en sí En sí Fue por Que se puso muy difícil La cosa de Pedir trabajo De la cuestión laboral Entonces Siempre es complicadito Y pues ahora Hay mucho ingeniero ambiental En mis épocas había harto Pero no No tanto No hay abundancia Sí Entonces pues Dado que entramos en pandemia Y Se puso más difícil La parte laboral Entonces Me dio por Por empezar a pintar nuevamente Y pues Tuvo como acogida Y me fui otra vez por ese lado Digamos que el encierro Obligado de la pandemia Hizo que usted sacara A flote ese talento Que venía Como dijo usted Desde niño Para Dar a conocer un poco más Ese trabajo Exactamente Tal cual Y a muchas personas Nos pasó eso Que el encierro Nos despertó Cosas diferentes Como para Nos volvió creativos Exactamente Sí, sí Tiene su lado positivo ¿No? Sí Pues digamos que En medio de tanta tragedia Por las muertes De las personas Y conocidos Y familiares Pues como que Alguna cosita positiva Se sacó eso Bueno Venece usted Que desde niño Tenía ese talento Pero en la escuela O en el colegio Sí daba a conocer Esa habilidad Tengo muy Tengo muy 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 presente Cuando se daba En la escuela De Fray Plácido Que una vez En una clase Nos hicieron pintar Un bosque Y yo ese bosque Lo pinté De una manera muy bonita Y se me grabó En la mente Esa imagen Un bosquecito Con una carreta Y un niño Con un caballito Lástima que la ovejita Pues se perdió Pero esa imagen La recuerdo mucho Que fue el primer dibujo Que yo hice Que a mí me gustó Y que se miraba muy bonito Esa técnica Que usted está desarrollando Porque no es No es común Ese tipo de trabajos Como el que miramos acá Y uno que mire a la entrada Donde está El restaurante Que allí está Un cuadro De unos chontaduras Un bodegón Lo más de bonito Pero uno nota Que hay una técnica Muy particular Es decir Cómo se inspira Cómo crean Estas obras Pues en sí Me gusta mucho El manejo del color De mucho color Como tal O sea No me gusta Como quedarme En la imagen original Sino que le hago Modificaciones Pero en color Más no en la forma Como tal Entonces pues La idea es ser Como un poquito Diferente a lo que Normalmente uno ve ¿Sí? Y pues ha gustado mucho Ha gustado mucho La variedad De los colores Pues aquí tenemos Un ejemplo Aunque esta imagen Es digamos Basada en una imagen Que ya estaba Realizada por una Por una mujer Que pinta muy bonito Que es de Medellín Pero yo le hice Modificaciones Con respecto Por ejemplo A los ojos A la barba Al fondo Le hice modificaciones No me gusta Seguir la línea Original Digamos De la imagen Como tal Y sus cuadros ¿Dónde los pueden mirar? ¿Dónde se exponen? ¿O simplemente son A petición Digamos De algunas personas? Pues hay algunos cuadros Que han sido Gracias a Dios La mayoría de mis cuadros Han sido por pedir Y gracias a Dios Sí, claro A Dios Y algunos los he pintado Por gusto propio Y pues se han logrado Vender también Algunos rápido Otros se han demorado Y en estos momentos Tengo unos cuadros En la galería Del compañero Jonathan Cano también Allá tengo unos Unos cuadros En exposición Aquí para allá Entonces a conocer La galería La exposición Y los otros cuadros Pues las publicaciones Que hago en las redes sociales En Facebook En mi página Y en Instagram A propósito ¿Cómo lo consiguen En redes sociales? ¿Cómo aparece? En Facebook Estoy como César Fernando Caicedo Mejía En Instagram Como César Coflartes Y en mi página Coflartes Como tal Coflartes ¿Por qué razón? Coflartes Coflartes Porque es la unión De digamos De mi apodo Como tal Y artes Y artes Pues porque La palabra Pues arrastra Digamos Todo lo que tenga Que ver con la parte artística Bueno Realmente uno En la infancia Uno no se salva De que le pongan apodos ¿Por qué Cofla? ¿Cofla es el apodo? Cofla Ahí me dicen Cofla Desde que tenía Por ahí unos 14, 15 años Lo que pasa Es que una amiga Que es Digamos Muy importante Para mí Rita Rías A quien le debo Ese apodo Ella me colocó Cofla Es lo contrario De Flaco Y antes me decían Flaco Y porque era Extremadamente Pero ahora no se nota ¿No? Porque está bastante Fornido Como se puede mirar El gimnasio Es una de mis pasiones ¿Ah sí? Claro Es decir Aparte de De lo que es La ingeniería ambiental Que es su profesión La pintura Que es un arte Que usted está desarrollando Hace ejercicio En gimnasio Sí, sí, sí Claro Voy al gimnasio Es que aquí en mi taller Pues tengo mis Digamos encerradas Mis pasiones Mis gustos más fuertes Está la salsita La pintura Así, claro Y mi Atlético Nacional Por allá lo ven En la esquina Sí Por allá están los cuadros Del Atlético Nacional A propósito Sí Efectivamente Bueno César Fernando Entonces Pasamos un momento A la galería Para conocer Otras de las obras suyas Para que Quienes siguen el canal Pues Conozcan su trabajo Sí, claro Claro Aparte de las redes sociales Vale Aparte de las redes sociales ¿Cómo hacen para contactar a usted? ¿Vienen acá directamente? ¿O cómo hacen? Por ejemplo Algunas de las personas Que están en Cali En Bogotá O algún colombiano De los que nos miran En el exterior ¿Cómo hacen para encargar una obra? Pues Puede ser por medio De mi celular O simplemente por Entran a A Facebook Y buscan Le dan Coflartes En buscar Y ahí aparece Ahí aparecen todos los datos Correcto Esa es la forma de conseguir Al maestro César Fernando Caicedo Mejía Pues fue un gusto saludarlo De hablar con usted Conocer algunos aspectos De su vida Ya saben Cómo lo pueden ubicar En las redes sociales Y de verdad Que ese talento Que usted tiene Es bastante bonito Muchas gracias Bueno Con todo gusto Entonces Pues vamos a ir para allá A la galería Vamos a ir A donde están Algunos otros de los cuadros En la exposición Y ya les indicamos Cuál es el otro trabajo Que nos está mostrando Listo Vamos Vamos a ir Bueno, estamos precisamente dirigiéndonos hacia el lugar de la galería, donde vamos a encontrar algunas de las obras del maestro César. Esta es la galería, la galería de Jonathan Kahn, que es otro de los artistas de acá del Putumayo. Vamos a ingresar acá. Como se pueden dar cuenta, es realmente maravilloso poder caminar entre estas obras de arte de grandes artistas del departamento del Putumayo, hoy nos está acompañando el maestro César Caicedo Mejía, Cofla, se conoce a él en el mundo artístico, y llegamos a este sitio, donde miramos este hermoso cuadro, miren. Bueno maestro, cuéntanos un poco acerca de este trabajo que tenemos acá. Bueno, este trabajo lo tengo realizado ya hace un tiempito, es el cuadro más grande que he pintado, el formato más grande que he realizado, de 1.94 por 1.68. Yo quería hacer un cuadro étnico, ya llevaba mucho tiempo con esas ganas de pintar un cuadro étnico, pero muy típico acá de Putumayo. Qué más típico que la comunidad indígena de Cibundoy, nuestros indígenas, ¿no? Exactamente. Entonces cuando encontré esta imagen, me gustó mucho, por el colorido que tiene el plumaje, el colorido que tiene el collar, y la imagen como tal. La modelo se llama María Mercedes Águeda, ella es de Cibundoy. Ella es una modelo étnica, que le gusta mucho dar a mostrar, digamos, para conocer su cultura. Es una modelo muy bonita, por eso el cuadro, el cuadro yo lo hice como Mujer Bonita, y en la lengua de ella, la camisada, se llamaba Shema Botamana. Mujer Bonita traducido a lo español. Este cuadro está elaborado también en pintura étnica profesional sobre el lienzo. El cuadro mide 1.20 por 1.50. Este cuadro lo llamé Oro Azabache. ¿Por qué se llama Oro Azabache? Porque tiene la melena, como pueden ver, es dorada. Haciendo una simulación de color de oro. Y el negro, porque el caballo negro, digamos, como tal, de la Azabache, eso fue lo que impacta mucho. Entonces hice el contraste de los dos colores para llamar la atención. Entonces sí, manejé eso, y me gustó la imagen cuando la vi también, y le hice las modificaciones a la imagen original como le contaba. Lo mismo, las cuerdas y las corredas, le coloque a un cuero que no es muy común ver en este tipo de animales. Y el trabajo es espatulado en el fondo, como algo rústico. Y también está en la ventana. Para cualquier persona que le interese, puede comunicar conmigo. Bueno, en este cuadro, yo no había pintado, digamos, una guacamaya nunca en mi vida. Busqué una imagen y me gustó mucho esta imagen. Y esta imagen, digamos, quería como buscar algo diferente. Y le hice unas modificaciones al color de la guacamaya como tal. Sí, porque me gustó manejarle el color fuerte que tiene como el verde-amarillo, dándole como un impacto más al color de lo que naturalmente tiene el ave como tal. Sí, y le hice un resalte en el color azul. No, y quise manejar un contraste de colores, la verdad, como lo pueden ver, con un fondo muy, digamos, oscuro, y con el resalte del plumaje de la guacamaya. Y también está disponible. Realmente fue fascinante conocer esta galería de arte donde se conocen algunos de los trabajos de artistas del Departamento del Cudumayo que han creado sus obras inspiradas en la naturaleza. Fue un gran gusto poder presentarles, amigos, seguidores del canal, este trabajo, esta galería de arte. Quiero agradecer de una manera especial al maestro César. Bueno, muy amable, muchísimas gracias. Está aquí con gusto poder compartir con ustedes su conocimiento, su capacidad, muy amable por guiarnos hoy acá. Y el mejor de los César. Igualmente, gracias Luchito por la entrevista, por la visita, y bienvenidos y espero que nos sigan. Hoy tuve el gran gusto de caminar acá en esta galería del maestro Jonathan Cano, acá en el Departamento del Cudumayo, específicamente en la capital, en la ciudad de Mocoa. Seguiré caminando. Si a ustedes les gusta este video, compártanlo en sus redes sociales. Gracias a quienes se han suscrito a nuestro canal. Muy amables. Espera hasta una próxima oportunidad.